Muchas gracias, presidenta. Nuestro país sufre desde hace tiempo una auténtica emergencia habitacional, porque no puede llamarse de otra forma el hecho de que la vivienda se haya convertido en un lujo para unos pocos. Durante años ha salido ya a coración en las intervenciones anteriores. España fue un país de pequeños propietarios y de alquileres asequibles. La mayor parte de las familias españolas tenía una vivienda en propiedad o pagaba una renta que no devoraba sus ingresos ni machacaba sus ahorros. En las últimas décadas, sin embargo, el proceso de convergencia con Europa, las crisis económicas, la especulación, la subida del coste de la vida, la falta de vivienda pública, los impuestos abusivos a la compra de primera vivienda o la globalización de la economía han dado al traste con este modelo. Hoy tenemos la mitad de propietarios jóvenes que hace solo 20 años. Cada vez hay menos propietarios de rentas bajas y el mercado de alquiler se ha convertido en prohibitivo para la gran mayoría de españoles. La consecuencia de todo este proceso al que nos ha abocado el bipartidismo es clara. El país que conocimos ya no existe. Ni el mercado por sí solo ha garantizado dignidad y bienestar material para todos ni la regulación ha dado los frutos prometidos. Y el caso es que se ha roto la línea que unía la experiencia con la expectativa. Todos los elementos que habían dado estabilidad a las familias españolas se tambalean. No hay trabajo para toda la vida, no hay buenos sueldos, no hay barrios tranquilos, no hay futuro para las pequeñas y medianas ciudades, no hay propiedad bien distribuida, no hay alquiler asequible y no hay, por supuesto, ni remotamente, la esperanza de tener una segunda vivienda donde veranear. Se trata de un proceso de desposesión sin precedentes. Nos hemos quedado en cueros, sin todo aquello que antes dábamos por seguro y por sentado. Y, claro, la falta de estabilidad residencial tiene consecuencias. Problemas de salud mental, desarraigo, soledad no deseada, extrañamiento, frustración, crisis emocionales, privaciones materiales. En definitiva, proyectos vitales que no nacen, que se truncan o que se quedan por el camino. Estamos ante un fracaso colectivo. Sin casa no hay hogar. Sin hogar no hay ni sueños, ni certezas, ni familias. Y sin familias no hay ni futuro, ni continuidad social, ni comunidad. Insisto, estamos ante un fracaso colectivo y, por tanto, habrá que brindar una respuesta igualmente colectiva, desde la política. Si todo aquello que dábamos por sentado ya no existe, ¿qué podemos hacer? Quedarnos de brazos cruzados, resignarnos, naturalizar que la gente no tenga casa, naturalizar que dos personas que se quieran no puedan tener un techo y cuatro paredes, naturalizar que las familias gasten el 60 o el 70% de sus ingresos en alquilar, naturalizar que los precios suban y suban sin parar. No se puede naturalizar porque no se puede naturalizar lo que no es normal. En esta tesitura hay que ser valientes. Dejemos a un lado la política del parche, de la contingencia, del detallito, del medio punto que baja, de la fe en que las cosas se puedan arreglar por sí solas. La situación de nuestro pueblo creo que exige de nosotros mucha mayor ambición. Y esta ambición ha de concretarse en un gran plan que haga efectivo el 47 de la Constitución, que permita que la vivienda vuelva a ser accesible para la mayoría social, que permita torcer la mano de quien hace negocio con la miseria colectiva y que garantice que todos los españoles tengan la seguridad de contar con un hogar. ¿Dónde está escrito que el único proveedor de vivienda tenga que ser el mercado o que la poca vivienda pública que hay solo sea para atender los casos más penosos de exclusión social? ¿Acaso la emergencia habitacional no afecta a amplios estratos sociales? ¿No es un fin del Estado procurar el bien común? La vivienda pública es una de las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Sus ventajas son evidentes, y no solo para los beneficiarios directos, también para los demás, pues allí donde hay mucha vivienda pública terminan bajando los precios del mercado libre. Insistimos, hay que ser valientes, y eso pasa, en primer lugar, por atreverse a tener un presupuesto de vivienda bien dotado, con un mínimo generoso, estable y sostenido en el tiempo. Ya está bien de que en España haya dinero para cualquier ocurrencia, para cualquier amigo o para cualquier causa de parte y desnortada, mientras hay gente que no puede edificar su proyecto vital porque le faltan los cimientos más básicos. El gasto público en vivienda en España ha bajado de forma increíble. En dos décadas se ha recortado, es decir, han recortado. Ustedes un 50% este gasto. Somos el tercer país de Europa con menos inversión en vivienda en relación con el PIB. Ya saben ustedes, en cambio, cómo ha subido el gasto político, el gasto en colorines y en gaitas. Y esto, en mitad de una crisis social que se ha cargado los sueños de buena parte del país, resulta realmente inquietante. Hay que ser valientes, y esto pasa, en segundo lugar, por construir vivienda pública para los españoles. No puede ser que España siga en el furgón de cola de la vivienda social. Mientras en Europa casi el 10% de las viviendas principales son viviendas sociales, en España apenas llegamos al 2,5%. Ustedes que tanto hablan a todas horas de que tenemos que ser muy europeos y que hemos de copiar cualquier moda o excentricidad, no entiendo cómo andan tan callados en lo relativo a la vivienda pública. Estamos en valores mínimos de vivienda social desde que hay registros en España. ¿Es esto lo que algunos conocen como el progreso? ¿La vivienda social de los 70 era el mal y su ausencia es el bien? No hace tanto. En los 80 se construía más vivienda protegida que vivienda libre. ¿Era eso también el mal? ¿Han desmantelado ustedes un patrimonio que creo que había que conservar? Pero es que realmente ni siquiera sabemos, si estamos hablando sobre seguro, cuánta vivienda social hay en España, dónde está, qué necesidades satisface. Hay que hacer estudios serios que nos informen de la configuración real del parque de vivienda en España. ¿Cuánta hace falta, en qué condiciones, cómo, en qué plazos, para quién y dónde? Mientras tanto, lo único que sabemos es lo que ustedes proponen en campaña y nunca cumplen. Porque, claro, la vivienda no se construye de un día para otro. Y, bueno, para el ministro de turno, para el presidente de turno, para el consejero de vivienda de turno, pues resulta un poco peligroso correr el riesgo de que sea otro quien corte el lacito o quien entregue las llaves de la vivienda construida. Hace más de un año, el presidente del Gobierno anunció un paquete de 184.000 alquileres a precios asequibles. ¿Cuánto se ha construido? Se lo digo de verdad. Ojalá yo fuera por la calle y viera placas con puños y rosas en los edificios. Querría decir que están ustedes construyendo. Es lamentable que tenga que haber una mayoría absoluta de un partido durante décadas, como sucedió, por ejemplo, con los socialdemócratas en Viena o con los comunistas en la periferia de París, para que haya una política estable en el tiempo de vivienda social. ¿No puede acaso esto formar parte de una política de país? ¿Gobierne quién gobierne? Incluso hay aquí quien ha gobernado en la misma comunidad autónoma durante 25, 30 o 35 años. ¿Qué se ha hecho allí? Hay que ser valientes, y eso pasa en tercer y último lugar, por cuidar el parque de vivienda social, impidiendo que se abandone, impidiendo que solo sirva para cronificar la pobreza, impidiendo que se convierta en una herramienta de estigmatización, señalamiento o segregación, impidiendo la creación de guetos, como en esos edificios brutalistas que todos tenemos en mente de Francia o de Suecia, favoreciendo un diseño que potencie los espacios de encuentro, la mixtura social, la cercanía de los servicios, un número mínimo y decente de metros cuadrados y una buena distribución de espacios, es decir, no construyendo por construir, sino construyendo para que pueda haber vida, impidiendo que se convierta en un bien con el que especular, estableciendo límites para su venta, para que exista el derecho a ser propietario, sí, pero no el derecho a especular con la vivienda social, es decir, impidiendo que una vivienda de origen social termine siendo un bien de mercado, impidiendo el saqueo de lo público que supone la venta de vivienda protegida a grandes fondos a los que luego no les tiembla la mano en echar a sus beneficiarios. Esa es nuestra responsabilidad. Un Estado que abandona a los suyos no es digno de tal nombre. Por eso les pido que sean valientes, que no miren quién trae cada propuesta a esta comisión y que apoyen esta PNL para que España pueda volver a ser un día un país de pequeños propietarios, de arrendamientos asumibles y de barrios densos donde merezca la pena vivir. Muchas gracias.